No quiero coca, que me sofoco, a mi la coca mamá me pone loco No quiero coca, que me sofoco, a mi la coca mamá me pone loco Cada mujer la vuelve loca No quiero coca, que me sofoco, a mi la coca mamá me pone loco No quiero coca, que me sofoco A mí la coca mamá me pone rojo Te lo viste encima, no